Dicen, 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 hablan, hablan, hablan Y el que me critique, que mi Dios le multiplique, no le deseo más Bueno, seguimos en este recorrido musical a través de nuestro canal comunitario a través de nuestra emisora Manantial Excel 88.3 En esta oportunidad nos alegra saludar al ídolo del sentimiento que hoy más que nunca viene con ganas, como dice su eslogan Albeiro, un cordial saludo, bienvenido a Zutatausa Para ti, Johncito, de verdad, muchas gracias por la invitación para todo el equipo de trabajo de Manantial Estéreo, del Canal 4 a todos mis paisanos, mil y mil gracias, muy contento porque venía pensando que en esta pandemia muchos seguidores empiezan a olvidar de uno Dije, no, pues ya toca lo que Dios quiera, cuidarnos mucho con todos los protocolos y muy contento porque hemos hecho harta música Hemos hecho varias canciones que no han salido al mercado, las tenemos ahí y hoy venimos a dar a conocer unas paso a paso para todos mis seguidores del Canal 4 y de Manantial Estéreo Bueno, Albeiro, la pandemia, ¿cómo le fue? ¿Qué hizo durante estos días? Que todavía es prolongado porque sigue un poco las restricciones ¿Qué ha hecho usted durante este tiempo fuera de los escenarios? Bueno, fuera de los escenarios estuve aquí en este lindo municipio que me dio crecer como artista en Zutatausa, en la vereda del Salitre que más de uno conoce, ahí están mis padres, nos venimos todos para ahí estuvimos el año pasado ahí trabajando, haciendo unos proyectos que ahorita ya están empezando a dar frutos pero como te decía ahorita al comienzo de la entrevista dije, no, esto no es mucho, tampoco es lo mío, yo tengo que seguir con mi música cuando abrieron un poquito, ya dieron campo, vía libre pues viajé a la ciudad y otra vez estoy prácticamente allá metido de cabeza en el estudio de grabación, haciendo canciones ahorita muy contento promocionando mi nueva canción de medio, de comunicación en medio, de emisora en emisora de canal en canal, de municipio en municipio trabajando fuerte otra vez para volver a llevar música a todos mis seguidores ha sido duro ese regreso, estar acostumbrado, usted pronto de estar en su casa, haciendo otro tipo de actividades y volver a esta rutina de visitar muchísimas emisoras muchísimos canales, a presentar su música sí, claro, a eso se siente el cambio y es que uno extraña mucho los conciertos en lo que tú dices acá, haciendo una entrevista pero pues toca volver a arrancar de cero yo siempre he dicho que hay que volver a arrancar de cero los tiempos de Dios son perfectos por algo hubo esta pausa, por algo seguimos con vida porque yo sé que nos tiene para grandes cosas Bueno, Albeiro, mucha gente dice que la pandemia que la cuarentena, que estar en casa sirvió para reinventarse, para hacer cosas nuevas ¿Usted cómo se reinventó? Bueno, como te dije, ahorita nos reinventamos aquí en esta vereda, el Salitre, este lindo municipio de Zutatausa ahí hicimos un proyecto prácticamente de unos galpones de unas marraneras, de un amigo hasta vaquitas lecheras y mis papás, pues es la felicidad más grande para mí porque ahorita ellos están ahí sé que están bien, se están cuidando están lejos de tanto peligro que hay entonces, qué felicidad mejor que mis padres estén ahí como se dice, ya quedó algo organizado ahí para de qué sobrevivir y yo sigo con mi música, sigo trabajando y sigo luchando ¿Cómo lo afectó esta pandemia, Albeiro? ¿Cómo nos afectó? Sería un libro para decirle en todo en lo económico, en lo mental, en los ánimos, en todo, en todo porque es que uno de un momento a otro venir de unos conciertos sin volver a hacer nada, sin recibir plata hasta regáleme una foto, un autógrafo, regáleme un video todo eso hace falta, pero Dios es grande y aquí estamos volviendo Albeiro, ¿hizo presentaciones virtuales? ¿Se acomodó a esa situación usted? No, no, la verdad no, no porque pues para hacer una presentación virtual pues hay que hacer las cosas bien hechas o no se hacen y tocaba ir a Bogotá para un estudio entonces no, la verdad no hice lo que sí hice harto fue por ahí con cariño muchos saludos a los amigos, amigas que cumplían años, las hijas de 15 la mamá, el día del padre entonces con cariño lo que hice mucho fue saludos pero no cobrándolo, sino de cariño Albeiro, este tema pues hay que hacer de pronto bastante eco porque marcó a la humanidad definitivamente ya reactivándose un poco más la economía que no está en su 100% pero ya ha tenido usted presentaciones en algunos lugares con protocolos de bioseguridad ¿lo ha hecho? Sí, sí, ya hemos hecho cositas gracias a mi padre celestial ya dijo un amigo volvimos a ver los billetes morados ya no se veía pues no muchos, pero ya los volvimos a ver sí, sí, hemos hecho cositas por ahí privadas de fiestas de cumpleaños que eso también es muy extraño para mí porque, bueno, otros veníamos ya de hacer solo conciertos grandes ferias y fiestas valga la redundancia conciertos en pueblos pero ya, por ejemplo, llegar y que lo contraten a uno para cantarle a 6, 7 personas entonces se siente uno como bicho raro pero no, ya me he estado acostumbrando ya llegó así a una persona y canto pero sí fue difícil pero gracias a Dios estamos volviendo y sé que nos va a ir muy bien a todos los televidentes y oyentes hay que cuidarnos porque esto no ha pasado pero ahora nuestra familia, nuestros abuelitos, nuestros papás que yo sé que más adelante con la voluntad de Dios esto va a pasar y vamos a continuar como veníamos no como veníamos antes porque ya ahorita pensamos de otra manera ya ahorita vamos a valorar más como si es el signo peso porque todo el mundo pensaba que nunca se iba a acabar el trabajo entonces esto dio mucho, mucho de qué pensar para que reaccionemos y de aquí en adelante hacer las cosas muy bien en ese sentido de las presentaciones multitudinarias de pronto con empresarios con todo ese tema de la industria ¿qué se ha enterado usted? ¿cuándo posiblemente se volvería a ese tipo de escenarios, de eventos? bueno, pues he hablado con varios empresarios de conciertos grandes inclusive ahí en Bogotá han cancelado cualquier cantidad que ya estaban anunciados porque pues la verdad todavía no como dicen, se reactivaron a un 85% y estamos como ni siquiera así como a un 200% las UCI entonces por el momento yo lo veo un poquito retirado pero mientras tanto pues seguimos mostrando nuestra música y haciendo cositas pequeñas mientras mi padre se le está nos da la oportunidad de que esto baje un poquito y podamos volver a esos conciertos que sí me hacen falta para ir ¿cuánto haría yo por ejemplo que esto pase? venir a su tatausa poder ir en un concierto grande con mi grupo abrazar a mis seguidores mi gente campesina trabajadora, luchante, empujante como soy yo tomarse una foto regalarles un video eso hace mucha falta y lo que usted dice venimos a hablar de música y de una vez queremos que nos cuente porque nos veíamos hace dos años para presentar una canción que fue éxito rotundo teníamos una apuesta ahí para los televidentes y los oyentes con Johncito que el que primero le nació era el bigote y le nació primero dos años y a mí no me nació nada si me olvida que me olvide ¿cómo le fue con esa canción? si me olvida que me olvide la canción del 2019 no fue muy bien gracias a Dios es una canción que también se posicionó muy bonito después de tenerte es una canción que sigue gustando una canción que tiene su chicle y tiene su magia ¿cuánto te debo? otra canción siguiente a esa ¿cuánto te debo? fue una canción que hicimos el video como en febrero y empezamos a lanzarla un video también muy profesional venía muy bien la canción pues cuando sucedió lo de la pandemia pero es que uno no puede estar llorando porque eso son cosas de Dios que nos trae una enseñanza entonces ahí quedó la canción de ¿cuánto te debo? que es muy bonita pero yo sé que aquí en adelante tenemos esa más dos más que vamos a hablar vamos a empezar a mostrar paso a paso bueno ¿qué tal si vemos ¿cuánto te debo? claro ¿cuánto te debo? una canción hay para todos los televidentes del canal cuatro oyentes de Manantial Estéreo ochenta y ocho punto tres una canción que sé que le ha pasado más de uno que uno a veces tiene su pareja yo cito no me diga que en la vida no le ha pasado tiene uno su pareja y lo engañan a uno ¿sí o no? claro y yo he visto mucha televisión también y uno ve harta televisión y uno va y hace el reclamo mi amor ¿en qué fallé? ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ya te le meten a uno ese vaciador entonces como dice uno salió regañado entonces ahí es donde dice la canción ¿cuánto te debo? ¿cuánto te debo? por el poquito de cariño que me diste yo te lo pago con estas lágrimas de rabia con alcohol ¿cuánto te debo? por las mentiras que en la cara me dijiste caí en el juego me enamoré y ahora soy el perdedor ¿cuánto te debo? por hacerme tanto daño por demostrarme que no tienes coraje yo quise amarte y tu respuesta fue el engaño aún te amo pero si te vas mejor gracias por qué gracias por nada yo sé que lo que mal empieza mal acaba gracias por qué gracias por nada yo no sabía nadar y en el dolor me ahogaba y tú no hiciste nada bueno albeiro un acapelazo de esa canción por favor claro ¿cuánto te debo? dice ¿cuánto te debo por hacerme tanto daño? por demostrarme que no tienes corazón yo quise amarte y tu respuesta fue el engaño aún te amo pero si te vas mejor pero si te vas mejor albeiro por favor bueno fue un atraco que nos sucedió en Bogotá pues cuando íbamos a grabar el video de hoy me los pego estaba yo acá en juicioso en la vereda en el salitre me fui a Bogotá confío pues dije ¿quién me va a seguir? y retiré una suma de 8 millones de pesos que era para pagarle a la gente de cámaras los almuerzos bueno todo lo que sea unos adelantos porque eso se va más y pues no le vi ningún problema y retiré ahí en una zona bancaria en Bogotá pero ni siquiera centro comercial sino de ahí el banco entré y cuando iba pues como mitad de cuadra fue cuando sentí que me dieron ahí sí como se dice por acá atrás y luego me dieron el cachazo que acá está marcado pero bueno pues a mí no me gusta hablar de eso porque son tiempos de Dios y él me tiene para grandes cosas porque era para que me vieran ahí sí como se dice me eran desaparecido y gracias a Dios ahí vamos ahora también se presentó un cirujano que me va a arreglar bueno la parte aquí de la de la cicatriz y que hacerme un poco de cosas en la cara pero pues yo veo que la cicatriz ya casi no se nota mejor me voy a dejar natural como es Albeiro fue un acontecimiento que le puede pasar a cualquiera de nuestros oyentes de nuestros televidentes que le diría usted a esas personas que van a realizar este tipo de diligencias que lo hacen confiadamente pronto como usted lo hacía no pues que toca estar como más pilas y tratar de ir de bueno pues digamos aquí en mi zona en Ubaté por ejemplo ir con acompañado no confiarse en uno de las personas porque a veces yo digo que las mismas personas los mismos allegados son los que ayudan a que se dice que lo roden a uno ¿Qué aprendió de esa experiencia? Ja muchas cosas porque casi me me pasan para el otro lado me iban dejando siempre marcada la cara entonces pues aprendí que cuando voy a hacer alguna retira un retiro grande o tengo que ir a un centro comercial o simplemente para eso existen ahora tantas cosas que las transferencias que el Neki entonces hacer ese tipo de cosas pero que sea yo llegué muy confiado muy contento que porque me iba a grabar retiré la plata y me eché acá y se llevaron hasta el gabancito Albeiro ¿Cómo afronta usted las cosas difíciles? porque no le ha sucedido solo esto sino afronta otras cosas más lamentables en su vida ¿Cómo afronta usted esos momentos complicados? yo soy una de las personas que pronto en el ratito me da como la maluquera la pensadera pero pues yo siempre digo que eso son pruebas de Dios siempre me meto eso en la cabeza porque ¿qué saca uno con ponerse a llorar en un paño de lágrimas o ponerse a darle quejas a todo el mundo si la gente lo que pronto se vas a burlar y no le van a colaborar a uno entonces yo trato digo si esto pasó fue por algo si por ejemplo en ese caso no me mataron fue por algo es porque Dios me tiene para grandes cosas entonces hay que seguir esa adelante lo que tú dices yo he tenido muchos muchos tropiezos en la vida para estar donde estoy Diosito es testigo pero acá estamos siempre hay que poner la frente en alto en alto en alto en alto y tratar pues no estarle uno como contando las cosas a los allegados porque siempre las cosas se van a estar al revés Albeiro usted tenía destinado ese dinero para hacer música para hacer el video Dios me los pego ¿cómo hizo para recuperar ese recurso? no pues ese día ya me llamaron hasta los camarógrafos ¿dónde vienen? y me robaron y nadie me creía entonces se aplazó el video como para 15 días después mientras me sanaba algo la herida y en esos 15 lo que yo digo siempre con la cabeza en alto siempre en la fe en Dios a mi Virgen de Santa Marta que es mi ángel y mi santo devoto y en esos 15 días aparecieron amigos ¿qué pasó? no grabó el video no, pero ¿cómo? si me robaron pues ya el uno me regaló que 200 el otro mandó al verito yo le mando 500 entonces es que los tiempos de Dios son perfectos y Dios existe ahí se reunió otra vez la plata grabamos el video y lo pudimos lanzar al mercado bueno, cuéntenos de esa producción audiovisual esa producción la hicimos en el municipio de Teno fue una producción muy bonita que la hicimos en una finca con un amigo ahí con caballitos lo que vive el personaje como dice la letra como dice voy a beber esta noche uno está siempre en fiesta voy a amanecer con ella no es con la otra escuche la que no me deja solo cuando estoy tomando esa es mi botella la botella nunca la deja uno solo porque uno le pone a tomar las amigas se van los amigos se duermen el otro no aguantó cambia la botella siempre está allá como antes diciéndole a uno consienta y que no le importa si se molesta a la mujer claro, por eso dice hoy me los pego voy a beber y no me importa si se emputa mi mujer hoy me los pego me bebo todo y pienso darle hasta que me duela el codo esa palabra no es que sea grosera es que es un dicho porque yo conozco personas y los televidentes conocen muchas personas que trabajan toda la semana a veces bien sea mujer o bien sea hombre no hay que ser machista y trabajan y trabajan pues el sábado es justo tomarse una cervecita un traguito hablar con los amigos parrandear un rato y la persona que está al otro todavía en sea el hombre o la mujer empieza a llamar ya se puso a tomar venga a ver a la cara no, por eso digo pues uno de los últimos tanto trabajo pues ya es justo pues así se emputa mi mujer me va a tomar mis tragos y ya mañana será otro día y hasta aquí le doy el alcovaquista hoy me los pego de Albeiro Rincón voy a beber esta noche voy a amanecer con ella la que no me deja solo cuando estoy tomando esa es mi botella el ambiente es propicio y la economía es buena y hace rato que no salgo así que sirva guaro pa' todo el que venga hoy me los pego voy a beber y no me importa si se emputa mi mujer hoy me los pego me bebo todo y pienso darle hasta que me duela el codo seguimos originando esta entrevista este espacio este show musical como también lo hemos llamado desde la casona de Sue en el municipio de Zutatausa hoy nos acompaña Albeiro Rincón una artista que ustedes distinguen que ustedes ya han conocido de su vida de su música hoy está hablando de la actualidad de lo que ha sucedido durante los últimos días durante los últimos meses en esta época de pandemia nos habló de una experiencia muy fuerte para su vida de la cual pues también veíamos su video hoy me los pego Albeiro hace dos años hablamos aquí mismo ante estas cámaras sobre un proyecto que usted tenía de hacer colaboraciones con los artistas como va eso bien bien ya teníamos lo que te había dicho que era una producción que se van a sacar 10 canciones con unos colegas que pues están muy bien en el ranking y la música popular pero se alcanzaron a grabar como por ahí 3 3 y el resto está en stand-by porque fue cuando se nos vino la pandemia y todo está quieto entonces nos toca nos toca esperar un poquito que pase que baje esta pandemia que baje tantas cosas que nos están sucediendo para seguir grabando con estos grandes colegas y traerles sorpresas a todos mis albeiristas esa será una de las tantas cosas que vienen con Albeiro Rincón ¿con qué más ya ha proyectado usted de pronto así la inmediatez y para un futuro ¿cómo se ve? ¿con qué sueña? ¿qué proyectos y anhelos trae nuevos? bueno proyectos ahorita o sea no estoy pensando ni muy allá porque estoy es muy concentrado la verdad yo cito a todos los televidentes y oyentes en promocionar duro mi canción de Dicen Dicen tres meses es mi meta y terminan esos tres meses y arranco con otra porque como les decía tengo como 8 o 10 canciones listas muy buenas para lanzar al mercado primero durábamos un año para lanzar una canción ahorita mi meta es una tras otra tras otra tras otra para bajar un buen legado y para volvernos a reactivar y que todos nuestros seguidores vuelvan a salir de Albeiro Rincón con estas restricciones y con todo este tema ¿cree usted que puede tener el mismo auge como se veía en la normalidad? es un poquito difícil pero sí yo sé que con la ayuda de Dios esto va a pasar un poco y hay mucha gente no todos pero hay mucha gente que ya ya se cansó de tanto encierro que ya como que se decidieron a pues si me toca morir pues me muero entonces sé que hay mucha gente que está pensando así y tan pronto baja esto y ya abran totalmente los conciertos sé que mucha gente va a asistir porque ya quiere rumbear se sienten encerrados se sienten cansados entonces yo sé que con la ayuda de Dios los conciertos vuelven y la música vuelve y vamos a estar otra vez todos juntos y además de que se está adelantando todo ese tema de vacunación que esperamos sea mucho más ágil para reactivar todo este sector estas canciones que lanza son objetivos claros usted le pone mucha fe a esta nueva canción dicen, dicen pero de pronto cuando ya vuelvan los conciertos cuando usted tenga más cercanía con su público tiene un as bajo la manga para poder pegarse ante ya la nueva normalidad si, si, claro, claro como te decía ahorita estamos trabajándole duro fuerte a todos los televidentes oyentes a ti, Johncito por ejemplo muy contento sé que es una canción que viene muy bendecida por Dios es una canción que Él es el dueño de todo Él es el que me orienta haga esto no haga esto dicen que Dios no se ve que uno no habla con Él si, si se puede Él le muestra a uno con hechos he sacado varias canciones duran meses y no sube sino 10 mil 20 mil visitas y puedo decir que hasta ahorita está fecho ahorita que acabé de mirar el celular y reales en menos de 5 ya llevamos 107 mil visitas entonces sé que es una canción que viene muy bendecida los medios de comunicación bueno igual aquí Manantial Canal 4 siempre me han abierto las puertas pero desde hoy que empezamos la promoción me han llamado por lo menos si le mostrara al celular algunas 40 personas de diferentes medios lejanos que ni yo los distinguía ni los distingo ni tenía los números a decirme en Albeiro lo felicitamos nos regala un video nos regala un audio nos puede enviar la canción entonces es una canción que viene muy bendecida y sé que va a gustar mucho ¿cómo le va con las redes sociales? bien muy bien muy bien porque en esta pandemia estuvimos muy quietos con las redes pues ya se retiraron las personas para que manejaban las redes bueno entonces pues todo el mundo llega a su tiempo y a su límite e inclusive hoy miren esta entrevista lo puedo decir hoy cogieron las redes sociales de Albeiro Rincón unas personas que toda la vida se han dedicado a eso entonces sé que a la vuelta de 15, 20 días a las redes sociales van a estar como deben de ser por lo alto bueno Albeiro muchísimas gracias por esta visita y enfoquémonos en lo que es dicen, dicen de quien es esa canción de que se trata y por que la gente tiene que escucharla bueno dicen, dicen es una canción que es para dedicarle a la persona que vive criticándolo a uno envidiándolo aunque yo digo que en estos tiempos que estamos pasando de pandemia ya debemos de recapacitar y dejar muchas cosas de eso dejar un buen mensaje porque por ejemplo yo que saco envidiándolo a usted que porque le pudo comprar un buen carro una buena casa si mañana usted es la persona que me puede dar la mano a mí entonces yo digo que ya tratemos de dejarnos como esos rencores esas envidias dediquémonos más a estar con Dios con nuestras familias a disfrutar mire ahí se está en un segundo se le puede dar la vida después se le puede ir la vida después de tanto amar a uno a su familia ni lo pueden despedir ni se puede despedir entonces aprovechar al máximo la familia los amigos cercanos que le fue bien felicitaciones ayudarnos porque uno nunca sabe como por ejemplo el video que vamos a ver dicen ahí hay una parte donde aparece en la historia una señora que la manda más que regaña a sus empleados y ella nunca se imaginó que eso pasa en la vida real que esos empleados algún día se compraron la lotería y se la ganaron y cambiaron ahí dicen la historia en el video y cuando ellos regresan a esa finca y ya en buen carro y en vestiditos no groseros a darle las gracias a la señora por el trabajo que le habían dado a devolverle algún dinero que le quedaron y cómo está ella queda toda aburrida triste todo el mundo se le van los amigos que están al lado se le van esos ex empleados ¿por qué? porque ella fue mala en la vida entonces uno siempre tiene que no humillar ni ofender a nadie ni mal despreciarlo porque nunca se sabe hoy está muy bien mañana no sabemos ¿de quién es la canción? eso es de un gran amigo Mauro Villegas un gran compositor que como decía desde el año 2017 yo le compré muchas letras que le había visto y estoy feliz porque todas han pegado que es Si me olvida que me olvide Cuánto te debo Hoy me los pego la que vamos a lanzar dicen y otras que están guardadas entonces sé que venimos con buen material para todos mis seguidores Albeiro muchísimas gracias la canción le auguramos muchos éxitos es un tema pegajoso ante todo una temática que a la gente le gusta y esperamos que le vaya muy bien de inmediato queremos ver el video pero que usted sea ese presentador esa persona que convenza a los televidentes y a los oyentes de volver esto éxito muchas gracias primero que todo Johncito mil y mil gracias a todo el equipo de trabajo a Dubán a Wins a todos los que laboran aquí en el canal 4 y en la emisora de Manantiales 088.3 mil gracias por el apoyo que me brindan a todos mis paisanos oyentes televidentes mil gracias por gustar de mi música por hacerme sentir grande porque hay personas que dicen que nadie es profeta en su tierra y yo digo todo lo contrario yo vengo acá sean los medios me respetan sean mi gente campesina almiran mi música verdad mil gracias por hacerme sentir en casa lo que soy ustedes que me dieron crecer desde los 5 años con mi carrera musical los invito a que me sigan en mi canal de Youtube como Albeiro Rincón miren el video de Dicen Dicen y se suscriban en la campanita le den un like de me gusta me dejen sus comentarios malos, buenos, regulares yo siempre los voy a recibir bien porque es que uno a veces no ve sus errores y todos esos comentarios sirven para uno superarse y mirar de pronto los errores que uno está cometiendo en mi canal de Instagram estamos como Albeiro Rincón Oficial o en Facebook como Albeiro Rincón página oficial El Ídolo al Sentimiento y los dejo aquí con mi nueva canción que sé que ustedes me van a ayudar a volver la famosa y a que volvamos a reactivarnos como Albeiro Rincón como veníamos antes esto dice Dicen, dicen, dicen hablan, hablan, hablan y el que me critique que mi Dios le multiplique que no le deseo mal dicen, dicen, dicen rajan por la espalda y es que el envidioso habla mal porque le duele que otro pueda progresar Dicen, dicen lo nuevo de Albeiro Rincón A mí me resbalan lo que dice sé que más de uno no me critica debe ser porque me ven contento y cada fin de semana disfrutándome la vida yo no vivo ya del que dirán si a mí nadie me pagará riendo yo trabajo duro por lo mío y he bregado muchos años pa' ganarme lo que tengo no me meto no me meto en la vida de nadie si me quieren ver tranquilo mejor no se estén metiendo dicen, dicen, dicen hablan, hablan, hablan y el que me critique que mi Dios le multiplique no le deseo mal dicen, dicen, dicen se rajan por la espalda y es que el envidioso habla mal porque le duele que otro pueda progresar hui al verde el río en tohuí y que sigan sufriendo con ganas albeiro rincón y tan producción yo no vivo ya del que dirán si a mí nadie me pagará riendo yo trabajo duro por lo mío y he bregado muchos años pa' ganarme lo que tengo no me meto en la vida de nadie si me quieren ver tranquilo mejor no se estén metiendo dicen, dicen, dicen hablan, hablan, hablan y el que me critique que mi Dios le multiplique no le deseo mal dicen, dicen, dicen dicen, dicen rajan por la espalda y es que el envidioso habla mal porque le duele que otro pueda progresar dicen, dicen, dicen hablan, hablan, hablan y el que me critique y el que me critique que mi Dios le multiplique yo no le deseo mal dicen, dicen, dicen rajan por la espalda y es que el envidioso habla mal porque le duele que otro pueda progresar y es que el envidioso no le deseo mal